Vale chicos tenemos una nueva tienda el día de hoy 18 de agosto, muchas gracias las personas que están conectadas por acá, recuerden si desean apoyarme no olviden colocar el código xdreamy en la tienda para cualquier cosita que vayan a adquirir por ahí y también no olviden suscribirse y dejar un like que todos los días revisamos la tienda de Fortnite. Y tenemos por acá la leyenda del sorbo, paquete leyendas del sorbo que les cuesta 2000 pavos, se vienen 3 skins las cuales tenemos al Jonesy Sorbo, Bandolera Sorbo y tenemos al Leviathan Sorbo, 2000 pavos, cada skin viene con distintos estilos y también viene con su versión lego. 2000 pavos se queda hasta el día 22 de agosto, es decir 4 días y en la parte inferior tenemos lo de Karol G que se queda hasta justamente noviembre, si el primero de noviembre, X-Men que ya se va el día 20, Deadpool que también se va el día 30 de septiembre, 30 de septiembre es decir que van a meter más cositas. Tenemos el gesto de independencia, 500 pavos se queda hasta el día 20, tenemos por acá el lote de, bueno esa skin de acá donde tenemos la skin de compleja, la skin de abstracto, ese lote si que no regresaba hace tiempo, o sea como lote completo, creo que las skins en solitario si habían regresado pero creo que en lote completo no. Pero bueno se queda solamente hasta el día de mañana, la skin en solitario les vale 1500, se queda solamente hasta el día de mañana, tenemos por acá el ordenador 500 pavos, también se queda hasta el día de mañana, tenemos por acá el pico, se queda también hasta el día de mañana, otro pico más, envoltorio, envoltorio y nada más por acá. Ahí tenemos el lote corte del amor, la skin de, bueno enamoradiza, lo tenemos por acá, viene con dos estilos, con máscara y sin máscara, hola bestia, esa cara por favor. Tenemos también por acá lo que es la mochila, pico y tenemos un envoltorio 1500 pavos, se queda solamente hasta el día de mañana, 1200 por acá si quieren solamente el skin con la mochila, el pico por separado les vale 500 pavos y el envoltorio les vale 300. En la parte inferior tenemos a los pájaros que se van el día de mañana, tenemos la skin de señal que se va el día 20, tenemos la Hope, tenemos la tienda de envoltorios que se queda hasta el día 19, tenemos lo de Raiden, vale han movido las fechas, tenemos lo de Raiden por acá que se queda hasta el día 21 de agosto, pues Raiden tenía que haber salido el día de ayer, han movido me parece las fechas de las tiendas, tenemos por acá los bailes que son los mismos de ayer, se quedan hasta el día de mañana nada más, Star Wars que se queda hasta el día 20 y qué más tenemos por acá, me parece que nada más, creo que no hay nada bugueado, tenemos por acá también el paquete de dioses del trueno, pero bueno chicos comentenme qué tal les pareció la tienda del día de hoy, me parece, tengo la ligera sospecha que no hay nada bugueado, pero bueno eso sería todo por la tienda del día de hoy, muchas gracias a las personas que se han conectado a ver la tienda, ahorita voy a seguir revisando la tienda, y bueno comentenme por favor todas las personitas, pues qué tal les pareció la tienda del día de hoy.